Para operar un montacargas hombre sentado de la marca LTMG Del lado derecho tenemos la llave encendido Del lado derecho tenemos tres palancas La primer palanca del lado izquierdo es para la elevación de las cuchillas La segunda palanca hacia el lado derecho es para la inclinación del máster La tercera palanca es para activar el desplazador ya sea a la izquierda o a la derecha En la parte superior de la llave tenemos una palanca que es para encender los cuartos delanteros Cuartos traseros Los cuartos delanteros Y para poner direccionales Las cuales cuenta también la parte trasera Y nos damos cuenta que la torreta se funciona Vamos al stop Ahí nos damos que la luz que alarma de reversa si funciona En el volante tenemos el claxon El lado izquierdo tenemos lo que es freno de mano y palanca de avance y reversa Quitamos freno de mano Lo ponemos directa Tenemos la reversa Tenemos la reversa Muchas gracias Alejo I Törre Tiro 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 ¡Gracias!